Bueno, corazones, estoy mirando por ahí a ver si tenía la canción que os dije anteriormente de bueno, pues aquel novio que tuve cibernéticamente hablando y sí, la verdad es que sí así que ahora me voy a quedar calladita y vamos a escuchar a Jesús de Madrid cuando me dedicó esa canción, todo lo que son arreglos y demás y su bella voz bueno, pues ya la podéis enseguida escuchar, vamos a darle a otra oportunidad y la canta Jesús vamos a ello y ya me diréis a ver si os gusta muy bonita la canción, la verdad que sí, a ver si se oye bien, yo creo que se oye altito y luego os explico una cosita de nuestra relación que tuvimos cuánto tiempo derrotado, cuánto llanto derramado por no poder entretener cuántas veces he pensado que tu amor me lo he robado siendo yo quien te negué de pronto aparejiste de aquello que un día fuiste en mi agua está despertada la hace sentido a mi vida curan todas mis heridas cada vez me quiero amar lo que llegamos a sentir lo que quedó por realidad oiga a las diosas sonreír nos grita otra oportunidad la edad de 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 la mi amor, me causó mucho dolor, y hoy te lo entrego otra vez, porque me siento a tu lado, el ser más acostumbrado que de mundo puede haber, nada me importa el destino, seguiré siendo tu amigo, solo te recordaré, por si te asaltan las dudas, puedes estar bien segura, que no hay nada que temer, que no hay nada que temer. Gracias por ver el video. 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 Gracias.